¿Tienes un nuevo juego para mi? Señor, así es. Este juego se llama Octopath Traveler y es un JRPG medieval de fantasía con elementos de combate por turnos. Suena exactamente igual a todos los juegos que estamos produciendo en este momento, así que voy a necesitar que seas un poco más específico. Bueno, que todo el juego es en pixel art. Oye, ¿ese no es el estilo que está saturando a todos los JRPGs del mercado indie? Así es, pero imagina que si nosotros poníamos el logo de Square Enix, de pronto los gamers lo verán y dirán Oye, quiero pagar 60 dólares por eso. ¡Ah! Además el juego tiene docenas de cosas que lo hacen diferente a todos los otros juegos. ¿Como cuáles? Bueno, por un lado esta vez tendremos 8 personajes principales y todos pueden ser usados al gusto del jugador. Tendremos personajes como Alfin, que quiere ser un médico errante que ayude a cualquiera sin pensarlo dos veces. Ophelia, que tiene que hacer un peregrinaje para salvar a toda su religión. O Primrose, que quiere vengar a su padre de aquellos que no solo lo mataron, sino que aparte la vendieron a ella, lo que es básicamente un prostíbulo. Y Alfin, que está buscando un libro. Un libro. Oh sí, un libro muy importante, un libro muy viejo. Siento que algunas de esas cosas son más importantes que otras. ¿Acaso nunca ningún personaje se queja de que su claramente importante misión está siendo interrumpida para ir a la biblioteca? No se preocupe, eso no será un problema, siquiera una pequeña inconveniencia. Ah, verá, cada vez que el personaje inicia una cinemática, todo el resto del equipo simplemente se desvanecerá. ¿Así? Puff, no hay, no existen, no hay personajes. No creo que a los jugadores les guste que sus personajes nunca interactúen. Lo sabemos, por eso dejamos unos pequeños y minúsculos diálogos que el jugador fácilmente puede omitir. A manera de desarrollar un poco la interacción en estos personajes. Aunque sinceramente lo pusimos en un botón tan pequeño que realmente cualquiera podría escaparse o ignorarlo sin ningún problema. ¿Y qué tan ignorables son? Oh, son minúsculos. Tan pequeños y tan ignorables que de pronto el jugador va a llegar y va a decir... Oh, oye, esto era un modo del juego. Wow, 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 wow. Entonces dígame, señor, ¿qué le pareció? Hmm, bueno, suena bastante barato y seguramente podemos conseguir un trato con esos de Nintendo para que lo puedan meter en esa nueva consolucha que van a sacar después del Wii U y están desesperados por contenido. Además, quién sabe, chance y podemos lograr vender un par de copias. Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Saías. Hoy hablaremos de un juego que decidió tomar el pixel art de los RPGs y lo llevó a inesperadas alturas y decidió deslumbrar a los entusiastas del género con hermosos escenarios, grandes combates y una banda sonora que solo puede ser descrita como sublime. Esto es Xenomenoide, por Xenomenoide, presentando la neta de esta aventura por las lejanas y mágicas tierras de Ors Terra, en Octopath Traveler. Adelante, por favor. Octopath Traveler Octopath Traveler es un título RPG clásico de fantasía desarrollado por Square Enix y lanzado en verano del 2018 como exclusiva de la Nintendo Switch y que posteriormente abriría su camino por la PC. Octopath te cuenta la historia de ocho sujetines y sus odiseas alrededor del reino de Ors Terra. Sin embargo, contrario a la fórmula tradicional de este tipo de juegos, aquí no hay solo un protagonista, sino que cada uno de los ocho personajes jugables son los protagonistas de su propia historia, dándole a este juego ocho arcos argumentales distintos que el jugador puede ir explorando a su ritmo. Si eres fan de películas como Amores Perros, te va a encantar esta wea. Inicialmente se te dará a escoger un primer personaje con el que puedes comenzar tu historia y progresivamente puedes ir avanzando por el mundo reclutando y explorando las historias de los demás personajes, como vecina chismosa que se quiere enterar de todos los pormenores de la gente que vive a su alrededor. Ya sea que sigas la búsqueda del conocimiento de Cyrus, la sacra misión de Ophelia, la misión del solitario Terion o la búsqueda de venganza de Primrose. Cada arco incluirá a sus propios villanos, enemigos, personajes secundarios y recompensas que harán gratificante tu aventura. En el juego, otro de los elementos que más resaltan son los sistemas de combate, que se sienten dinámicos y sencillos en sus inicios, pero que eventualmente toman profundidad y convierten la estrategia en algo a considerar en todo momento. Los combates se liberarán con cuatro de tus ocho personajes al frente, y cuyo orden de ataque se mezcla al azar con la de los enemigos, incentivando un ataque estratégico donde las prioridades recaen en saber dónde pegarle a los enemigos si les duela más. Así es, buscar sus partes más suaves, para explotar estos momentos con tu equipo potenciado o protegiendo a tus miembros más efectivos, así como debilitando las defensas de los parties enemigos. Para esto entran en juego los trabajos, esa cosa que tienes que hacer a diario para tragar, pero no te dan ganas de hacerlo jamás. En los personajes del juego, estas cosas te permiten portar armas específicas, así como habilidades que serán útiles dependiendo los enemigos que te vayan encontrando. Estos trabajos no solamente serán relevantes en el campo de batalla, sino que también te permitirán interactuar con el mundo de manera distinta. Por ejemplo, si existe algún NPC que esté bloqueando tu camino a una casa que quieras explorar, puedes retarlo a un duelo con el caballero Olberic, o tenderle una emboscada con la cazadora Hanit, o en caso de que necesites un ítem especial, puedes comerciar con las habilidades mercantiles de Treza, o robarlo con Tyrion. Otro RPG complicadito, qué emoción. Pero señor, de hecho estos trabajos se mantendrán estáticos al principio del juego, ¿ok? Sí, pero una vez más avanzados en el mismo, podrás darle un segundo trabajo a tus personajes. O sea que además de toda la basura que acabo de aprender, también tengo que planear qué trabajos combinan mejor con los de mi party principal. Sí, de hecho señor, también es como encontrar los trabajos ocultos de maestro de la guerra, señor de las runas o archivago, los cuales son, pues, los retos más fuertes del juego. ¡Ay no! Pero bueno, afortunadamente el juego hace muy buen trabajo en la manera en que hace amena la aventura, al explorar sus bellos y variados escenarios, así como una bella banda sonora, que nunca se siente repetitiva y que no importa en qué momento o a qué velocidad lo juegues, siempre mantiene el ambiente del juego, ya sin importar si las escenas sean dramáticas o de acción. Todo esto curado con la mano musical de Yasunori Nishiki. Desgraciadamente, la libertad que el juego trata de dar al escoger cualquier aventura en el orden que uno quiera, es su mayor problema, ya que las historias están completamente desconectadas, al punto de que el momento de iniciar con la cinemática desaparece todo tu equipo mágicamente, dejando solo al protagonista en turno. ¿Recuerdan que les puse el ejemplo de Amores Perros al principio? Pues esto es así, pero las historias no se entrelazan. Lo cual fue una de las quejas más importantes del fandom en el momento de su lanzamiento. Esto a la larga va a generar muchos hoyos argumentales, como por ejemplo la historia de Hanif, que ronda alrededor de su maestro enfermo y su cruzada por buscar a alguien que lo pueda curar, ignorando completamente que en su equipo puede estar Alfin, que es un médico prodigio, o el hecho de que todo el arco argumental de un personaje gira alrededor de su desconfianza a otros y cómo le es imposible confiar en la gente. Todo esto mientras, pues no sé, viajas y arriesgas tu pellejo al lado de otros seis tipejos que no topas. No sé, puede que sea un poco quisquilloso, pero las cosas están ahí. Y esta desconexión se siente también a nivel mecánico en el juego, ya que si bien te venden la idea de que puedes hacer las historias en el orden que tú quieras, la realidad es que el juego está diseñado para que vayas superando los capítulos en conjunto de los ocho personajes y no quieres toparte con una pared imposible en algún punto del juego. Pero eso sí, amiguitos, el problema más épico que tiene este juego es que mientras en toda la historia principal el juego te maneja que un nivel 40 es la media para poder derrotar a los enemigos más fuertes, te encuentras con una fría, ¿verdad? Ya que si quieres avanzar a puntos aún más altos, el salto de nivel para llegar a esos puntos va a ser abismal. No queremos entrar en spoilers, pero cuando lo veas sabrás de qué hablamos. Cuando el juego quiere que pases del nivel 40 al, no sé, ¿un millón? Se siente como un balde de agua fría. Pero no se asusten, amiguitos, aún con estas carencias, el juego es por sí solo un hermoso exponente del género y es esencial para todo fan de los JRPGs modernos y de los de la vieja escuela. ¡Cómprelo o no! Ya saben que nos vale. Solo que si decides entrar a esto, ojalá tengas unas buenas horas extra en el bolsillo porque estarás atrapado por muchas horas aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!